Pokémon Stadium sin transformaciones estaría poca manera Eder, traigo otro bot para un torneo Yo creo que es bastante buen stage para ambos Por favor denos Pokémon Stadium, extraño ese estadio Aunque sea el de Millie, no sé El de Mel era muy bueno Ahorita Javi fuera de los glitches que tiene es bastante bueno Levi sufriendo un poquito en porcentaje contra Javi Tal vez es porque después del match con Brian Uno se acostumbra al personaje de la persona Sí, 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 pero también como te digo Ellos dos son compañeros de práctica Y de hecho Pues Se conocen muy bien Sí, se conocen tan bien estos dos Y ya le he quitado un par de sets Capitán Levi a Javi No sé si una o dos veces ya le ha ganado No sé cuántas veces pero siempre son buenos matches Siempre me tienen a mí Es como Chack contra Javi Emocionado Es como Chack contra Levi también Sí Y bueno, ahí me gusta un poco la opción de usar el Lobby en el escudo Cosas que uno luego no espera Dice este personaje no tiene ataques multihit y de repente hace el Lobby Uno quita el escudo antes, ¿no? Un poco extraño de parte de Capitán Levi Capitán Levi Con un juego, pues, inusualmente rápido debido a ese SD Sí, creo que quiso reaccionar rápido para regresar al estadio La verdad es que no sé qué haya pasado Es... Es difícil... Es difícil decir, pero... Bueno, solo esperemos que no se le meten en la cabeza Y siga jugando bien como normalmente él juega, ¿no? Creo que él sabe que no va a cambiar de... De su... De su... De su ROI 3... 2... 1... ¡Go! Volviendo... Volviendo a Smash... Capitán Levi intentando buscar estos... De su gran spear rodando por su vida y finalmente consigue... Luego eso me es muy interesante como la gente dice Los rolls son muy malos, pero... En realidad es que no es malo, es que... Hay que saber cómo usarlos, ¿no? Exacto, sí es... A una vez platicando con Pollo me dijo Es que es una herramienta de... De spacing Más que de... Más que de defensa, ya es puro spacing Ya lo estás ocupando Porque ya sabes en dónde quieres estar Exactamente Ahora el punto es intentar no ser tan predecible Que tu enemigo no sepa dónde va... ¡Oh, muy buen downer! Y va a alcanzar a regresar porque... No tenía mucho porcentaje Me hubiera encantado ver el downer 2 frames ahí... Pero bueno... Hubiera... Hubiera funcionado... No, no, no... Hubiera sido... Hubiera periodo de mi cabeza por completo... La verdad es que sí... A mí me encanta mucho ver jugar a este... Capitán Levi Porque... Roy es de mis personajes favoritos... Siempre me ha gustado mucho Roy desde Emilia Aunque sé que es una basura... Y que pega como un espagueti su espada... Sí... A mí también... También me siento identificado con ese... Con ese sentimiento y creo que... Muy buen up di ahí... Up y temprano... Es... Me recuerdo mucho de la forma en la que los Clouds se recuperan... Cuando saben que tienen que hacerlo antes para pegarle a su oponente... Y ahí es donde nos damos cuenta de... ¡Oh, muy buen forward smash! A eso es a lo que me refiero... Siempre tira forward smash... Cuando sabe que van a entrar, ¿no? De una u otra forma dice... Va a brincar... Lo más seguro es que le de... Lo que decías hace rato de... La cobertura de opciones, ¿no? Sí... Si sé que no me van a poder castigar... Se viene recuperando a mi enemigo... ¿Qué pierdo con tirar esto aquí? Y además que... Yo estoy seguro de que Capitán Levi ya tenía medido... Ese... Es el mencionado forward smash... Sí, no lo veo ni tantito... Y ahorita... Javi con miedo de acercarse... Yo también tendría miedo... Es un Roy en 134% de Rage... Bastante daño... Y un mapa bastante rápido... Muy buen héroe de otra parte de Capitán Levi... La defensa... La defensa de Levi ha sido... Lo que ha hecho la gran diferencia en este momento... Pero... Javi atrapándolo después del brinco... Sabía que... Ya no... Solamente tenía que reaccionar a la opción... De caída de... De Capitán Levi hacia el borde... Y el bouncing fish... Ya sea que hubiera dochado, ¿no? Solamente era una cosa de reacción... Sí... O si lo hubiera dochado... Posiblemente nada más le daba un fer o un nerf, ¿no? Sí... En todos modos, pues ya estaba en un porcentaje... Sin que incluso el fer de Sheik podía matar... Tienes toda la razón... Bueno, vemos como... Javi se recupera bastante bien... Muy explosivo... Javi no dejando para nada que Capitán Levi se salga del borde... Y... Y eso es lo que pasa... Creo que también Capitán Levi no está tan acostumbrado... A que la gente sea así de explosiva con él... Está acostumbrado a él ser el explosivo, ¿no? Sí... Precisamente él es el que dicta la presión... Normalmente... Es como Sonic main, ¿no? Con todos sus personajes... Siempre él tiene que dictar la presión... Me gusta, me gusta esa analogía... Pero ya lo vimos hace rato... Si a Levi le regalas una entrada... Va a tomar... Va a tomar mucha, mucha ventaja de ello... Y si eres predecible con un brinco... Con un normal get up... Va a tirar un forward smash... Que él sabe que va a entrar... Y vas a morirte en 50%... Lo cual se me hace un poco extraño... Con Bryan lo veíamos mucho... Usando el neutral beat... Y aquí... No lo vimos... Y... La verdad es que cubre muy bien las opciones... Tal vez es un poco... Por respecto a Javi... O... Por el... Primer match, ¿cómo fue? Que se mató con el up beat... Probablemente un poquito de ambas... Una combinación de ambas cosas... Digo...